La Federación Venezolana de Coleo presenta Su primer álbum musical con los cantantes Cheo Hernández Prisco y Armando Martínez Conjunto Chente Bonilla Actuación especial Nicolás Pelón Espinosa Y Juan Antonio Colina Si está listo el turno, dale puerta a ese toro Ay, señores pido permiso Entre las cuerdas herreras Entre las cuerdas herreras Para contarle la historia que es por cierta verdadera Se refiere a mi cabal que nació en la Gracianera Que nació en la Gracianera Lo conseguí en un estero en una tara de ballera Me lo llevé rumbo al pueblo, metí en una capotera Metí en una capotera Cuando llegamos al rancho se formó la San Pablo Era mi mujer, se puso brava y me lo botó pa' afuera Y me lo botó pa' afuera esa noche Corrió más que un furgao con sal de higuera Porque estaba la recluta rodando por donde quiera Rodando por donde quiera mi gabán Que había cumplido diecinueve primaveras Cuando veía una patrulla tenía que salir en carrera Tenía que salir en carrera Porque no portaba cedula ni mucho menos cartera Se marchó para varinas evadiendo carreteras Se encontra Domingo Campos comiendo en una pollera Domingo se lo presenta a caballero y a higuera Y enseguida lo convidan a veranos coleaderas Mi gabán se fue con ellos cruciendo botas vaqueras Cuando llegan a la manga todo el mundo vocifera Que el gabán debe colear con el cantante ceguera Hacen un turno especial, se llenan las talangueras Salió un toro bien pesado del hierro de la inglesera Mi gabán que ven si fuires a esos carlos desespera Llegando al banco en los jueces se apartó de tal manera Que el toro dio quince vueltas y se paró en las caderas La manga no se cayó porque no era de madera Lo invitan a Yaracú y donde colían puras fieras Donde colían puras fieras Esa tarde pa' broteo a toditos los herreras Hasta Teresa Molino la puso de cocinera La puso de cocinera Motolongo y César Piña Les pegó una sudadera La Greca y José Vicente les dio una espabiladera Desde una espabiladera los ojos se le pusieron como cachamel nevera A don Aquiles Fernández le empezó una tembladera Le empezó una tembladera que para montar el caballo necesito una escalera Y el amo se puso frío más sudado que una hielera Más sudado que una hielera Carlos Granado también miraba por donde quiera Con los ojos de pelado como teniente en frontera Negro bendito rezaba como vieja rezandera Como vieja rezandera Cada rato se escondía para que nadie lo viera Esa noche cuatro esquinas se cansó de ser rubiera Se adueñó de gallo pinto y peló por la chequera Le dijo duro a Joel, usted ponga las maneras Se lo pago con dinero o treinta vagas lechera O treinta vagas lechera Se fue pa' Valle la Pascua En su jaula ganadera Allá se encontró a Picure En una finca maicera Picure cuando lo vio Lo invitó a una terrera Mi gabán lo paró en seco Amigo si usted supiera Yo no vengo para el huarico Eso no es de borrachera He venido solamente A Termina una tigrera A Termina una tigrera Quiero que ponga unos toros En la parte que usted quiera Vengo a acabar los jamás Raperitola y Aguilera Música 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 Ay, la, 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 la Y San Sebastián de los Reyes Para ti va mi canción Le puse gran emoción A todos y de sus estrofas Le escribí una tarde hermosa Pa' todas mis amistades Empezaré por nombrar A Don Francisco Escobar A Don Francisco Escobar Amigo a Carta Cabal Muenchallero y coleadora Gonzalito el menor De todos sus herederos Lo vi colear un becerro En su caballo El morito Rafael Y Francisco Un coleador clase C Oígame señor André Buen narrador En la manga Díganle al cuero Miranda Que me presté a compromiso Caballo bueno y bonito Alasante Bella estampa Sirvió loruelas Según me lo dijo Goya Tiene buena trayectoria Y coleando el día pa'lante Pablo me dijo a Nenante Que le estaba retirado Pero lo vi emocionando Voliando un toro le bruno Cuídate de un treinta y uno Le gritaba peluquín Vino la noche por fin Con una luna clarita Y las muchachas bonitas Renaron las talanqueras Negras, blancas y trigueñas En fin de todos los colores Y los guapos coleadores Dedicaban sus coleadas Música de tierra llana De nuevo en ambiente agradable El complero Checo Hernández Le dio rienda a su cantar Y a quien no le va a juntar Se dejó ir en el aire Lo acompañaba el conjunto De los hermanos Hernández Saludos al capitán Y que prepare la carne Música de la ciudad El Miranda gran jugador de Tobón Al menesco el ganador Y al famoso pasteloro Yo lo conocí en los toro Libando buena bebida Quinto me dijo enseguida Ven pa' que te eches un trago Y doy fuertes a centavo ¿A qué te gusta? Mi pueblo perucho con trajesmero Asciende allá en tu alcaldía Oígame Eduardo García Díganle a Calo Escobar Que yo lo voy a invitar A colear en Acarigua A los hermanos Molina También a José Castillo A ese que llaman en un giro Que aprete bien la manía Para que el señor Corea Se prepare y ejecute Cámara no se me asuste Me dijo Pedro Sedeño Acá magoando lo vendo Ni que me dé un millón Ahí nos llega cohetón Tarareando una tornada Se presenta el negro rada Con licha y cuatro muchachas Ángel Vila no te aparta Sobre su caballo el rompo Ahí vemos al niño al otro Aperando su caballo Nicolás me ofrecí un palo Y una cerveza que es fría El negro le pidecía Quiero caña y que me cobre Crucinero y nenejote Se meten en la pelota Ahí se nos presenta Jota Con el camaramanado Como esto se ha terminado Le pido a la caridad Que me acompañe por siempre Donde yo vaya a cantar Con mi canción provinciana Hoy el goleo se engalana Y aprovecho la ocasión De rendirle un homenaje A través de mi folclor Con una lluvia de versos Que enaltes en la pasión Por el deporte más recio Criollo y viril Que existe en nuestra nación A las mujeres que adornan Con su mágico esplendor Mil palcos y talanqueras Desafiando lluvia y sol Conocí a una bella dama En un zonal de goleo Celebrado en mi región Desde ese día quiere verme En mi potro pica flor El cual le puse ese nombre Para fijar nuestro amor No te preocupes mi reina Pronto me verás haciendo Linda faena en tu honor Si me pones condiciones Para obtener tu dulzor Por un beso de tus labios Me titularé campeón El goleador siempre tiene Un motivo que no inspira Cuando sale el pelotón Al ver tantos rostros Sueños queda preso de pasión Observa la más poqueta Para tumbar en su honor Con un beso y una cinta Ellas rinden homenaje A quien logra la misión Si logran un piro El lomo se desborda la emoción Dan un concierto De aplausos Desde el gozo Hasta el tapón Cuando se termina el turno Luce una soga en el aire Que dibuja un corazón O hace con canto En el suelo Enlazo con su intención Llega exacto a su destino Pone preso a un cimarrón De las manos de un llanero Que tan solo lo acompaña Su don como amarrador Y en cada tarde de todos Nunca niega la incención Del cabresto de su sueño Para alazar un amor Que bonito se oye un arpa En tardes de goleaderas Con nota de potro Ando un lindo coro De armonía De silla, estribo y acción De cincha, freno y bozal De escuela y de botalón Que acompañan a un coplero Que en su rucio Cabos negros Va entonando una canción La multitud se estacía Mientras disfruta el sabor De una lática bien fría Para calmar el calor Cuatro días de campeonato Que dan los últimos turnos Y hay ambiente de campeón Los delegados inquietos Chegando la puntuación Detectan que hay un empate Y es en el sitio al de honor Los capitanes de manga Se reúnen con los jueces Para la computación Pero a uno de los jinetes Que no tuvo precaución Le aplican un treinta y uno Y así pierde el galardón Se desbordan los aplausos Para el jinete Que queda con el trofeo de campeón Las cintas multicolores Produce satisfacción Las pupilas del centauro Parecen una rebol Descansando marmoleño Dejando en el duro suelo Gruesas gotas de sudor La faena ha terminado Pero ha quedado el sabor De haber salido exitoso Y con plácido un amor Con esta digo hasta luego Muy pronto regresaré En mi patrón picaflor Para brindar nuevamente Abrazado al que pasó Este homenaje tan puro Que entrego de corazón A ese deporte llanero Que ha pasado por decreto A ser aquí en mi nación Un deporte nacional Símbolo de mi folclor Donde hombre, toro y caballo Hacen brillar su valor Donde están los cantadores Donde están que no los veo Yo vine a ponerme ronco Y me voy con los deseos Necesito un buen artista Que rinde en el gordoneo Que en toque joroporrezo Y no le duelan los deseos El que le gusta dañe Me espera el caracaqueo Yo como no tengo ayuda Yo solito me mandeo Si el toro agila caballo En misa y no lo coleo Me salgo del pelotón Ganando en el ajetreo Bájese ustedes a mula Cuidado con un mareo Aquí se gane echando Versos claros sin enreo Soy rey de los festivales Y aquí tengo los trofeos Por algo me los ganes Verá que no canto feo Que en el brinco Yo te espero Delante de corcoveo No con mi buen gallo Bueno ni enrasado Con guineo Muchos son los que se han ido En el primer baragueo Ay que en el caso de Chávez A nadie le metió miedo Chávez sin capitulo En el primer tiroteo Porque los comprometidos Le aplicaron el volteo Después quedó prisionero Y tratado como reo Pero el señor presidente Lo insultó sin titubeo Apartémonos de Chávez Porque ese no es el careo Nada más fue Dios A día que quiso hacer un tanteo Dejemos para la historia Que marque su salpiqueo Que yo venido del tiempo Si tengo vida lo leo A mí me gusta la historia Y con ella me paseo Santón con una tija Mato y en el filisteo Yo conversas y vocablas Y no te tumbo, te arreo Atanasio murió en Bárbula Ricauter en San Mateo El tigre y ella camas A color al mausoleo La paliza no es tan grave Lo grave es el aporreo Grabe se quedará usted En los brazos de Morfeo Y lo despertará el gallo Cuando lance el menudeo El que se duerme cantando Suelta con tiervas deseo Mi caballo está enterito Por eso es que lo chaceo Cuando la noche se apura De trueno y relampalleo Llego a la calle y la espera Enlazo, tumbo y manejo Yo cuando supo Me hizo ganazo sin revoleo Tomador de potro en pelo En los mejores rodeos El toro que se me planta Con la blusa lo toreo Todo se lo debo al Ya no me los alcachilapeo Yo tampoco soy cuatrero No me gusta el cachapeo Soy criado en buena familia Y trabajo sin cesteo Todo lo que tengo es mío Porque yo me lo costeo El que trabaja con mal El diablo le hace un chequeo Caperoco con el diablo No me gusta ese floreo Para la mujer Caricia, pa'l caballo Manoseo Ya sé que te estás ahogando Que te escuche el golgoreo A ti que te lleve el diablo Pero yo no cuaruleo Si yo me llego a morir Entre cuerdas y tiplao Me tomen dentro del arco Y me envían por el correo Que me reciban mis hijos Alegres y llorisqueo Más bien quiero que me cante Coplas y un contrapunteo El aire de una parranda Desde lejos lo venteo El cuatro como boquiano Marca el rumbo del punteo Vienen los claros del día Te estoy haciendo el conteo Y a tu verso no me sirve Por eso lo zarandeo Me pones un precio caro Pero yo no regateo Yo bailé con María Laya La del indio Figuereo Y la de Jesús ahí Está en el primer zapateo Nadie me baja en la mula Porque yo mismo me apeo Nadie me puede quitar El orgullo que poseo Ya se me revolvó el indio Con la sangre europeo Julieta dijo Me mato Porque en el amor no creo Y cuando muerta cayó También se mato Romeo ¡Suscríbete! 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 de matar, que es poco lo que te falta, tú sabes que hay un decir, que el que se muere descansa, así descansaré yo, que haces que no me matas, porque un beso de los tuyos me dará el tiro de gracia, cuando voy en mi canoa, ahí remontando con canalete y palanca en cada vuelta del río, mujer bonita veo tu imagen cuando pasa, la playa de los manglares y el palmar de la barranca, son los únicos testigos, ellos si saben de este dolor que me mata que hago con estarte viendo, cada día y cada momento, pero no tengo de ti ni una caricia ni un beso, cada vez busco a salir, y quedo en el mismo puesto, porque oigo tu voz que dice que si me voy, pierdo el pleito, cuando voy en mi caballo, cruzando en el llano adentro en las vueltas del camino, mujer bonita me parece que te encuentro, que bonita tu mirada tu cara y tu lindo cuerpo, y esos labios que nacieron, chiquita linda especial para los besos portugués está de fiesta, está de fiesta y con sobradas razones volvimos a ser campeones, a ser campeones después de muchos veranos los goleadores veteranos, de esta tierra linda y pura, le pusieron la bravura del gran José Antonio Paez, y lograron ser campeones en tierras de Maracay lució frisco en su montura, en su montura llegó a castaña bonita se llama la maseita, la maseita nació en el fundo maseo en la puerta en recoleo, se puede contar con ella y de la cola pa'lante, en la pasa de certera virgen de la Coromoto, te pido que la protejas en ella goleo tres días, anda tres días en una forma segura ocho puntos con dos nulas, hay con dos nulas y cinco toros de puerta demostró la gran destreza que tiene este goleador quedando en cuarto lugar, de portugués el mejor te quiero felicitar, en nombre de mi folclor Elio Rodríguez de Ospino, anda Dios Pino el que llaman pelúe muerto llegó a Maracay resuelto, anda resuelto y las agallas abiertas, el caballo la belleza lo acompañó en ese reto, logrando de corazón un triunfo con mucho afecto ocho puntos por el pecho, hizo al equipo campeón José Francisco Contreras, banda Contreras recio campeón nacional llegó dispuesto a ganar, anda a ganar y así mismo lo logró siete puntos se anotó, coleando con gran esmero sobre del cucarachero y el caballo Juan Primito y demostró que pa' rato, ahora es que hay José Francisco dice Roberto Jiménez, Roberto Jiménez, a mí me sobre el deseo y en los ojos de Manoleo, de Manoleo me siento más que sobrao todavía es lo que he emocionado, por sus dos goleadas buenas le dice a Chicho Pineda, paisano yo estoy restiao y sobre del gran ya uno, pa' mí no hay coro pesao completaban el equipo hay el equipo Rafael Angulo y Pacheco ellos se veían contentos paisanos míos, aunque no estaban coleando pero si estaban aupando al equipo con cariño unidos estuvimos todos desde el jueves hasta el domingo que vivan nuestros campeones felicidades amigos les voy a nombrar los técnicos oiganme bien al compás de esta canción señor Renaldo Padrón Renaldo Padrón, delegado del equipo junto a Cheo Hernández Prisco el señor Valmore Dávila acabaron con la cabala mejor dicho con el mito logrando que portuguesa llegara de primerito alegre Osvaldo Ramírez Osvaldo Ramírez al lado del Luis Simón viva nuestra asociación asociación les grita a Vladimir Vázquez ahora es que vamos pa'lante porque nos sobra la casta Menim Sorrientes empata en el gran recibimiento que se le hizo a los campeones con cariño y mucho aprecio está adornada con flores papeles de dos colores la manga Manuela Herrera parece en la primavera la primavera en la sabana se apure alegre se ven las nubes pasando de un lado a otro se oye relinchar un potro anunciando la jornada campeonato femenino en tierra y aracuyana se inaugura el campeonato el campeonato el primer turno está listo sale un tono medio arisco ay medio arisco como que quiere y no quiere cuando Dilce a Sicarelli se la trae a punta y cola frente al palco se reenrolla y se le aparta con ganas y se anota una efectiva con una vuelta y campana luego María Mayudón la segunda doña Bárbara representante de Apure ve la moti y la sacude ay la sacude y se le aparta dos manos el toro se va rodando sobre la arena mojada hay alegría en las miradas de una preciosa pureña quien grita con emoción así se colea en mi tierra que pase el próximo turno Tulio Bonilla coleadoras a la manga la ira en flores por aragua y por aragua verla corear emociona echa el resto y se acomoda sobre el caballo el silencio sale un toro corpulento mestizo de braman rojo y a tres cuartos de la manga lo pasa por el filo el ojo el tercero preparado ay preparado que ingrese de Omar Arribas representando a Barinas hay a Barinas en la yegua la fedora pal con mando una señora que no le ando es apretada realizó buenas tumbadas bajo la tarde rojiza y para que la conozcan esa es Yolanda Galifa seguimos con los toros coleadoras a la manga Dilsia Sicarelli en Polarcita de Portuguesa la ira flores en el silencio de aragua y Omar Arribas en Fedora de Barina y Yosmel Ibasque en Iliguerón de Lara cuatro coleadoras dale fuerte el toro se vino el toro se vino, se vino la ira flores en el silencio de aragua muerto toro encerado que haya visto lo que debe caer se se lo enrolla la coleadora se le apaltó y el toro se cayó se cayó y se cayó el toro Dilsia Sicarelli de Juan Tufesa con el toro se le apaltó rapidito y se volvió a caer el toro si Omar Arribas en Fedora de Barina con el toro se vino el toro del tapón hacia el centro se le apaltó la coleadora y se volvió a caer el toro y Omel Ibasque en Iliguerón de Lara con el toro se lo enrolló y se volvió a caer el toro amante que es el toro muchacha para el cuarto hay alegría negrora greca en toda la muchachada Dios Meli Vázquez de Lara anda de Lara sale con lisa y zapata quien representa esa raza coleando con mucha furia si allá del estado suria mandaron a grise crezco se lo asegura paisano coleando en funde respeto viene coleando Rosita viene coleando Rosita junto a Yamile Dumi se cae el toro por fin se cae el toro por fin se escucha la algarabía Queen Lady alegre decía que sabroso se colía un toro lo recolía cara bobo en manos de Ana María y se anota una efectiva con la mayor maestría está listo el quinto turno hay quinto turno hay emoción en la puerta es la negra sabaleta quien se lo trae alegre en plena carrera de pedras a lucentela no da su brazo a torcer la morenita Isabel representando al socorro viene sonriente y pendiente para recolear el toro chula herrera emocionado yo lo recuerdo la despide con cariño por diferentes caminos anda caminos van regresando a su hogar yo le quiero dedicar este pequeño regalo con gran amor se lo hago para que quede de recuerdo vivan nuestras coleadoras orgullo de nuestro pueblo señoritas coleadoras tiempo decir nueve ¿innen? ¿innen? En mi canto hay un saludo a los recios goleadores de esta parte de mi patria De esta parte de mi patria y también a sus monturas donde han paseado su mama Guariqueños como yo, hombres de soga y sabana que en cuestiones de coleo ninguno les da la talla Y no es que lo diga yo, pues un hecho todo el tiempo vale más que mil palabras Vale más que mil palabras y quien crea que no es así que son cosas de jactancia Que pregunte por los míos a cualquier pueblo que vaya pa' que le digan campeones que esos nadie se los gana En la niña feliz sola con otro saque de puerta efectiva la coleada Efectiva la coleada, primer turno de la noche y ya cuarico comanda Mucho cuida coleadores, Arturo Giles quien manda Luis Campaña con el toro y en el joropo cabalca Música Música Se termina el nacional y el campeón es de los míos y aguileros y acamarras Música Si aguileros y acamarras, feliz solo Carlos Suárez, Camero Hernández o Campaña En el orco forastero, Gustavito la afinada, mis cuarico le pusieron aunque muerta si se llama En el pueblo de Galabozo hay un ropaño de cintas ganadas de mil batallas Ganadas de mil batallas y una represa de aplausos que ni el verano los calla Allí están los aguileras con Jesús a la vanguardia y con Miguel muy cerquita por si el brazo se desmaya Y el resonar de un galón de cascos que vienen al cielo se escucha de madrugada Se escucha de madrugada por la crinca la vozito te conozco donde vayas No quiso tu corazón que en las fiestas continuaras y en la silla y los aperos también se fue mi chamarra Se enluta mi corazón y se entristece mi canto por una mala jugada Por una mala jugada, hasta el rifle se asustó aunque nervioso ya andaba Pues presentía que la muerte aquella noche rondaba Fran Guerrero no entendía lo que el caballo le hablaba Eran las nueve, me acuerdo, una noche de noviembre, cuarto turno se anunciaba Cuarto turno se anunciaba, sale un toro luto entero y es Guerrero quien lo agarra Su último turno por siempre solo el vio quien lo buscaba La noche se puso triste y hasta el silencio lloraba El socorro y calabozo, tu cupido y las mercedes, el sombrero y alta gracia El sombrero y alta gracia, la pasto ahí te aguará más que entre San Juan y Sarasa Conforman la geografía guariqueña y de mi raza donde aquel que no colea con los aplausos enlaza Y enlazando yo esta firma que dedico a coleadores de esta parte de mi patria De esta parte de mi patria he cumplido la promesa de cantarle a aquel que anda Sembrando por Venezuela del guariqueño su mama Coleadores de mi tierra, los titanes de la manga Salud de mi tierra, los titanes de la manga Entre el invierno ya pegó el olor a cedro Que a la sabana tiene florecitas blancas El padrote de noche dice apitar Recogiendo las novillas y las vacas Y el llanero echa sus cuentos, me siento según una vaca Todas las aves del monte Unas silban y otras cantan y el caballo en el corral Relincha y brinca las trancas Porque las entradas de aguas ponen celo a las potrancas Y es que la lluvia se presta Pa' enamorar a las muchachas Que llenen las entradas de aguas No pierden las esperanzas De casarte con un peón de esos que amansan y enlazan Música En el estero ya están llegando las aves Al caravanes, patos, gavanes y garzas Y en el camino se ven rastros de animales De venapa, quirochi, huiranda Y un llanero va marcando la huella sin aparcata Con los fuertes aguaceros La sabana se rebalsa El ganabús calo seco El picuría la barranca Y en esas matas oscuras Un trinar de paraulatas Más criollo que este pasaje Creo que nadie se los canta Tiene un buen timbre de voz Y un repique de garganta Y es que viene acompañado Con arpa cuatro y maracas En la merced del llano Allá en el guarico adentro Nace un bonito potrango En un esteral reteco La sabana fue su escuela Y fue su escuela donde aprendió con el tiempo Acorrencían libremente Ay, libremente por caminos polvorientos Ay, polvorientos crecen como a los tres años Lo amansan con mucho acierto Y demostran que tenían mucho coraje en tu cuerpo Anda en tu cuerpo El señor Julio Mendoza Paga por él unos pesos Se lo lleva a calabozo Lo escorda y con mucho efecto Lo mete a la escoriadera Le da nombre de silencio Juan Camacho se lo compra Y el caballo estaba hecho Y empieza a ganar trofeo Al revés y al derecho La nobleza es su caballo La pone de manifiesto Allá en la finca al rincón Lo reciben con aprecio Dice Valerio Camacho La verdad que estoy contento Pues pienso que este caballo Tendrá gran merecimiento Aquí en el mundo Será de nosotros Del Tolleco El pueblo es el pueblo En la villa de Cura Le da albergue en su posada Que empieza a sonar su nombre Que en todo el estado de Aragua Y va dejando sembrada Hay Julio César En cada pueblo su fama Saúl Flores se lo lleva Me dijo el señor Elías Colía un fin de semana Un fin de semana El campeonato infantil Allá en la tierra Tuliana La manga y la pica pica Fue testiga de esa hazaña Saúlito a su campeón Realizó buenas tumbadas Realizó buenas tumbadas El silencio fue el mejor De los caballos que andaban De los caballos que andaban La Iresone le ganó En tierra yaracuyana Campeonato femenino Con diez puntos en la jornada Pastor Aquino también En una tarde soleada Se lució sobre el silencio Haciendo buenas soleadas Me lo dijo Luis Camacho Con el de pie en su mirada Pasarán muchos veranos Y mucha luna menguada Pa' que nazca otro caballo Que goleando de la talla Como el caballo El silencio ganador De mil batallas Ay la 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 Y compadre Armando Martínez Arregérense al cuerdero Pa' que hablemos un poquito del deporte que más quiero El de los toros coleados, herencia de mis abuelos Dicen que nació en el llano, nació en el llano entre calceta y estero Y fue vos y Antonio Páez, se lo aseguro quien cole un toro primero Aquí me tiene parado, listo para complacerlo Listo para complacerlo, con el bordón sacudió de este joropo serrero En las manos de este arpista que me hizo espantar el sueño Yo también dentro del pecho, yo también dentro del pecho traigo bonitos recuerdos Y para que los conozca, compadre otra ola, con gran amor se los dejo Arpista figa tocando que a mi se me hizo el pelo Como será camarita que no me siento el sombrero Mi corazón palpitante aceleró mi resueño El coleo es el deporte, es el deporte de los grandes y pequeños De las mujeres bonitas, mujeres bonitas y los hombres caballeros Voy a hablarles rapidito de los tiempos que se fueron De los tiempos que se fueron y que más nunca vendrán Porque los mismos murieron, tiempos aquellos compadres en los pianos cuariqueños Cuando un caballo alazán, cuando un caballo alazán marcó pausa en esos pueblos Haciendo muchos campeones, muchos campeones con coraje y mucho empeño Claro que lo conocí, era grande entre los buenos Ese fue calabocito, un alazano jovero, criollito de puras epautas como el mismo trueno Dejo sembrada su fama, sembrada su fama en lares calaboceños Y el pueblo de Venezuela, de Venezuela quisiera verlo de nuevo Usted que sabe bastante de este deporte llanero De este deporte llanero, donde jinete y caballo desafían al mismo infierno Hábleme de otro caballo famoso por estos predios Dejando una trayectoria, dejando una trayectoria que todos reconocemos Nací en el estado huarico, en el estado huarico en suelos para pareños Claro que con mucho gusto y mi cara aterrizueño Le diría a la concurrencia, que aquí delante tenemos Ese fue el caballo pecas, aquel rusio marmoleño Y a punte puro coraje, puro coraje desafió el toro mafiero Y a los caballos del turno, se lo aseguro los puso a misa un lucero Y controchando caminos bajo este golpe altanero Bajo este golpe altanero, para hacerle otra exigencia A mi compadre el coplero, que me hable de otro caballo que anduvo entre los primeros Le voy a dar una pista, le voy a dar una pista, a ver si trata de hacerlo Yo pienso que fue el mejor, Alexis Ledesma de los caballos coseros Si me permite paisano en mi cantar sabanero Le diré que fue un caballo, amarillo cabo negro Me piso de pura sangre, pancito y fiel compañero Amarillo era su nombre, era su nombre, tenía sobrado cerebro Bregando un toro en la puerta, un toro en la puerta de emocionante verso La luna viene clarita en compañía de un lucero En compañía de un lucero, ella me hizo recordar que en los llanos apureños Una palusa traído por allá de otro sendero Marcó un récord impresionante, impresionante que a mi me costó creerlo Y se que lleno de júbilo, compadre llevo hasta el mismo nazareno Yo quiero que usted no te pasea, los recuerdos me pegó Ese fue el caballo frotin, una palusa norteño Después de esa gran hazaña, dos apodos más le dieron La máquina de hacer punto, hay de hacer punto y el gran caballo de hierro Sus restos están sembrados en la finca la herrereña en suelos portuguesesños El domingo voy a ir, ahí voy a ir para los toros coleados Claro que soy invitado, ahí invitado llevo mi caballo rucio Tal vez quien quita me lustro, coleando un toro en la manga Yo no me hago propaganda, pero a veces me rebusco Ojalá que a mi me toque, a mi me toque un turno de esos sabrosos Que me echen de calabozo, ay calabozo a don Jesús Aguilera De tierra portuguesen y al que llaman manetigre Pues si es como lo describen, pase dura la faena Para completar el turno, ándame el turno Le pediría a San Benito, que me traigan de distrito Ay de distrito al que llaman care loco Lo pondría a subir un coroso, aunque ande bien remontado Pero es que él no se ha topado, como un coleador famoso Me asomo pa' los toriles, Carlos Hernández y me un toro negrito Con los dos cachos blanquitos, cachos blanquitos, arisco y medio bravón Me palpito el corazón y dije pa' mi hija adentro Si me toca lo reviento, aunque me cueste un porción Está listo el primer turno, el primer turno Anuncian por los parlantes Yo miro a mis contrincantes Argen y Soto y los reo medio asustado Pa'lante huele al mojao, aunque juro el compromiso Al imáce pedroviso, pajarote y guamparao Mi caballo a fuerte coso, a fuerte coso Se tiene con to' los hierros Sale el toro y me lo llevo, ay me lo llevo En medio de la grisapa Dios me cuide madre santa, de tumba esta catedral Porque si no quedo mal, delante de las muchachas Me le aparto bajitico, ay bajitico Como se colean los toros Y se vea que el filo en homo, ay filo en homo De lo más emocionante, aplauso por todas partes Y en la tarde más bella, robarle un beso a la reina Era lo más importante Le doy vuelta a mi caballo Valoré Dávila para incorporarme al turno Me he sentinchado de orgullo Anda de orgullo un hombre súper dotado Hoy vuelvo emocionado Tiempo vencido señores Atención amarradores Ese toro está quebrado